¿Qué tal chicos? Soy Mevela, en el día de hoy vamos con una pequeña partida del juego Fortnite en modo dúo, así es que espero que les guste, ¡vámonos! y ahí es el experimento Voy a vigilarla. No hay 7 manos. No hay 7 manos. No hay 7 manos. No hay 5 manos. No hay 7 manos. No hay 8 manos. No hay 7 manos. Por favor. ¡Suscríbete! 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 No encuentro la EFA, ¡ahí ahí! ¡Sí, hay un paladito formado! ¡Viene, viene! ¡Apá! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Yo tengo a ti! ¿Me puedes matar a EFA, por favor? ¡No! 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 ¡Apá! 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 ¿Dónde está la Vena? ¡Suscríbete! 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 ¡No llévate! ¡Yo llevo un sniper! ¡Vámonos, vas! ¿Tú te llevas? ¿Tú te llevas? ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡No llévate! 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 ¡Estamos! 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 ¡Aquí! Claro, me voy a cuidar Ya tengo un codo Vamos a ir Cuidado que yo no tengo cuidado adelante Toma Sophie Tomate eso Dame de eso un chiquito que tienes aquí ¡Papá! 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 Tiene un cambio ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un trampolín, tengo un trampolín ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Crito! ¡Viene, viene! Si, un ojo vago Mira Ese que tengo No, yo llevo botitín No, yo llevo botitín ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Y tiene toda la dorada! ¡Papá! ¡Tiene paraíso la dorada! ¡Papá! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Papá! ¡Mira esto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! Cuidado si te puedo papá y vámonos. 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 Cuidado si te puedo papá y vámonos.